Es bien especial lo que pasa contigo, Luis, porque la canción es muy popular, pero tu historia quizás no está conocida. El décimo hijo de una familia en Pudahuel, adoptado por Víctor a muy temprana edad. Yo sé que tú no tienes recuerdos de aquello porque eras muy pequeño, pero me imagino que en medida que te han ido contando la historia has logrado rearmar ese momento de tu propia vida. ¿Qué recuerdos tienes tú de aquello? Mira, principalmente, como tú bien decías, los recuerdos que yo tengo de él han sido generalmente armados por gente que estuvo con él, que me vio con él también, como Jaime también, que estuvo trabajando con él. Quizás más de alguna vez estuve yo también con él en las mismas situaciones. Y de lo que la gente me ha aportado también, he ido construyendo de a poco un poco la historia que no alcancé a dilucidar mucho porque era muy chico yo cuando Víctor lo asesionaron. Entonces, a raíz de eso, de lo que la gente comenta, de los compañeros de trabajo, de los músicos, de los artistas, de la misma Joan, de la Manuela, de la Amanda, de la Quiena Rieta, que fue mi madre también, iba construyendo toda esta historia que había detrás del Luchín. Quizás uno de los elementos que podríamos traer a colación para recordar ese momento fue una grabación de tu voz siendo muy niño, que queremos compartir, que de hecho forman parte de la versión original de esta hermosa canción. Naranjita, naranjita, ¿por qué llora? ¿Por qué tengo que...? Ah, no se pasa, mi novio no me quiso hacer un pañuelo de mi novio, no sé, la mancoja, la managuita de sangre de mi corazón. Entiendo que es el propio Víctor quien graba esto, ¿no? Sí, él a la cortada que yo tenía me enseñó las palabras, me enseñó a recitarlas y a aprenderlas y la usó en el tema como un inicio, además como generalmente era su trabajo también, él le incorporaba no tan solo música, sino que también le gustaba incorporar escenas de teatro, no sé, declaraciones de la gente, ruidos, en la canción de Luchín también tú puedes ver, no sé, ruidos de perros, de animales... De calle también. Y de calle, claro, el mismo disco de La Población, yo creo que la mitad del disco se hizo con gente de pobladora, que dejó su testimonio ahí de vida y de lo que él quiso mostrar al mundo y a todos los chilenos lo que estaba pasando y qué había que hacer en el fondo, entonces... Eso. De hecho hay otro testimonio y ya quiero que Jaime también nos cuente su visión de lo que era Víctor Jara, pero hay una grabación que da también, una declaración que da en la televisión peruana donde habla de ti, de lo que espera para ti en tu vida, mira. Con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, el caballo... Un bandido chiquitito, un cabrito, como decimos nosotros allá en Chile. Porque, uh, cabrito chiquitito, de cinco años, imagínense, es un bandidito, así con la cara sucia, embarradito, que juega con su pelotita de trapo, juega con los perros que andan siempre alrededor de él. Un caballo también, porque el papá trabaja con una carretela y el caballo, claro, lo deja en la casa, como no hay mucho espacio, de pronto el caballo está ahí mirando al luchín que juega entre las patas de él. Este es un bandidito chico, pero a lo mejor este bandidito, en unos 20 años más, o en unos 15 años más, va a ser capaz de dirigir una fábrica en mi país. Luchín. Gracias. 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 los postulados que tenían toda esa gente que estaba haciendo mucho por el país generalmente ha sido eso difícil de llevar en el fondo porque la gente espera quizás algo de uno y uno trata de hacer lo imposible por hacerlo y no sabe si al final antes lo hace pero yo día a día trato de hacer lo mejor por el que esté cerca mío yo creo que eso al inicio hablan de que es el amor el que ha vuelto al mundo eso era él era una persona con amor a la vida a las personas, su obra, su arte su obra habla mucho de justicia tú estudias derecho tiene una relación eso, ¿no? seguramente porque en un momento mi juventud una herramienta de lucha era otra pero quizás en esta época aunque no no descarto la posibilidad de que vuelva a ser necesario pero sí una forma también de defender en otras líneas con otros sistemas pero quizás sí se puede llegar a hacer justicia en Chile es difícil pero no sé por ejemplo fue en Estados Unidos que condenaron al asesino de Víctor en un tiempo increíble y aquí en Chile hasta el día de hoy no se puede hacer nada entonces quizás ahí hay que trabajar y que quizás ese pueda ser mi lugar de lucha también ¿no? desde ese rincón en otro momento de mi juventud fueron otros como de mucha gente no sé el único que que luchó frente a frente con esto quizás este otro mi escenario digamos además con Jaime entiendo que hay una conexión ¿no? a través de uno de tus hijos Jaime ¿sí? sí sí fue compañero de uno de mis hijos el luchín fíjate yo no sabía no sabía no lo sabía esto fue una sorpresa de aquí de Alfonso no una agradable sorpresa gracias sí Jaime además ha dicho una cosa muy importante el luchín aquí que le preocupa la felicidad de la gente que tiene cerca o no la gente en general y eso 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 es muy raro no en serio pues es muy raro la preocupación por el prójimo ha pasado a ser raro claro ama a tu prójimo ha pasado a ser una cosa rara claro una cosa excepcional